hola amigos como están a los que no me conocen yo soy Fergie Vasquez y si no me conoces te invito a que te suscribas y desde alta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sin más que decir comenzamos voy a hacer en esta ocasión vamos a hacer un pollo al estilo Kentucky super rapidísimo y facilísimo de hacer bueno vamos a empezar en yo compré dos kilos de pierna y muslo bueno compré cuatro pero dos los congelé y si quieren saber cómo tienen que congelar el pollo de manera adecuada para que les dure meses o sea literalmente les dure hasta tres o cuatro meses puede durar hasta seis depende del del pollo pero normalmente dura de dos a tres meses y es súper bueno para ahorrar dinero este método si les interesa déjenmelo en los comentarios y les doy mi tip de cómo congelarlo de manera adecuada porque pues no les voy a adelantar pero necesitan hacerlo de una manera específica bueno ya que tenemos los dos kilos de pierna y muslo vamos a ponerle agua a una olla express o lo pueden cocinar en una olla normal yo prefiero la express para que sea más rápido recuerden que antes de poner el pollo en la olla el pollo debe de estar previamente lavado bueno al momento de poner el pollo nos damos cuenta que está totalmente limpio el agua clara eso quiere decir que está muy limpio porque si tienen que ser lavado el pollo vamos a poner una ramita de cilantro y una ramita así súper delgadita de laurel para nada más para que le dé sabor igualmente antes de poner el cilantro y el laurel en la olla tienen que estar previamente lavados vamos a poner dos cucharadas de sal bueno ya que tenemos el cilantro el laurel y las dos cucharadas de sal vamos a poner un cuartito de cebolla con un dientecito de ajo grande si no tienen grandes pues calculen que sean unos dos o tres pequeños ok ya teniéndolo así lo tapamos y lo llevamos a la estufa bueno una vez que estamos listos nada más tapamos lo llevamos a la estufa a fuego altísimo le ponemos el pivotito a la olla y esperamos a que suene tres días después en ese momento que empieza a sonar en ese momento ya está el pollo como se los dije hace unos momentos en cuando empiece a sonar como hace ratito apagamos la lumbre y dejamos enfriar la olla recuerden que la olla no se abre así porque nos puede explotar hay que dejar que se enfríe el pollo es muy fácil de preparar en la olla exprés les reitero empieza a sonar apagamos y ya está listo nuestro pollo ahora si toca la mezcla para empanita del pollo vamos a necesitar cuatro huevos y los cuatro huevos los echamos directamente aquí bueno ya que tengamos los cuatro huevos vaciados vamos a poner una pizquita de ajo granulado una pizquita de pimienta y una pizquita de sal vamos a poner un chorrito de leche yo les recomiendo que sea leche carnation a los que no conocen la leche carnation es leche evaporada vamos a echar un chorrito yo como no tengo pues voy a usar éste entera pero no importa y movemos yo estoy usando un tenedor para moverle pero pueden usar batidor como ustedes acomoden movemos movemos hasta incorporar súper súper bien los ingredientes y bueno vamos a poner ahora en el plato las piezas correspondientes y así vamos a adornar ahora y tiene su el pollo y lo voy a acompañar con un poquito de un poco de codito espero les haya gustado si les gustó por favor suscríbanse al canal y den de alta la campanita bye bueno una vez que ya podemos abrir nuestra ollita y ya está nuestro caldito vamos a sacar las piezas de pollo que vamos a empanizar en este caso yo voy a empanizar dos y las vamos a poner en un escurridor con un platito para que no se moje donde las vamos a escurrir bueno para empanizar el pollo vamos a agarrar con las manos muy limpias la pieza que vamos a empanizar la pueden yo la verdad siempre la pego sin grasa y vamos a ponerla tantito a remojar en la mezcla que hicimos mientras ponemos el pan molido en un plato extendido super bien el pan y ya que hayamos remojado bien nuestro pollito lo ponemos encima de el pan molido ok de esta manera sosteniendo super super fuerte y del otro lado también ok volvemos a remojar en el huevo volvemos a remojar en el huevo bueno en la mezcla que hicimos y volvemos a poner en el pan molido ponemos en el pan molido y damos ahora en un sartén antiadherente vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a cocinar a fuego super super mínimo y a fuego super super bajito vamos a empezar a poner a calentar en el aceite durante 3 minutos ok por ambos lados cocinamos durante 3 minutos tapamos y y y y y